Bueno, continuando con nuestros invitados y representantes de cara internacional, en la mañana tuvimos Israel, ahora recientemente es Cataluña, España, Lima, Perú, y recién hace una hora, diría yo, literalmente, aterrizando, vamos a contar con la presencia de Jonathan Hernández, sitio de Lynx, quien nos hablará sobre revolución hídrica, tecnologías de la industria 4.0 en la gestión de recursos hídricos. Así que, un aplauso también para Jonathan desde Cali, para que nos pueda compartir su experiencia y desde las aplicaciones. Bueno, yo creo que el contexto de la presentación en general, ya la han tocado en varias de las presentaciones. Estamos en un mundo donde la crisis del agua está sucediendo en este momento. Tenemos aproximadamente un 50% del territorio global con escasez de agua. Y aproximadamente un 30% en estrés hídrico, donde la demanda supera la oferta. En este sentido, y teniendo en cuenta que el agua no solamente es un recurso vital para el ser humano, sino que es un recurso importante en nuestro desarrollo económico como lo hemos planteado, y no hay sino que mirar el porcentaje de uso que tienen nuestras diferentes actividades, y es que la agricultura y la industria consumen más del 80% del agua dulce disponible a nivel mundial. Y en ese contexto, se hace necesario aprovechar cada margen que haya de mejora entre la relación oferta y demanda en el uso del recurso hídrico. Como tenemos esa situación, donde la agricultura y la industria son los mayores consumidores, es ahí donde hemos enfocado nuestros esfuerzos para hacer ese mejoramiento en nuestro consumo del recurso hídrico. Aquí tenemos una problemática y es que las fuentes de agua no están siendo explotadas de forma sostenible. Partimos del hecho de que el 90% aproximadamente es consumo agrícola e industrial, es donde tenemos mayor contaminación de agua y podemos llegar a una sobreexplotación de los acuíferos. Adicionalmente, la agricultura tiene que tratar con un reto que se va a presentar o que se está presentando y es el aumento de la población. En 2050, aproximadamente, seremos 9 mil millones de personas en el mundo y la agricultura debe aumentar aproximadamente un 70% de la producción mundial actual para poder alimentar a esa población en el 2050. Adicionalmente, tenemos un 76% de las tierras aptas para cultivos, están en países emergentes, donde se presenta una situación y es que hay poca tecnificación de las labores. Esto nos lleva a un incremento en los costos de operación, probablemente podemos hacer inviable el negocio a largo plazo y se generan conflictos por el acceso al agua. Esos conflictos se han presentado en muchas zonas donde hay presiones sociales para el acceso al agua como recurso vital. Todo parte de la poca o de que no se toman decisiones acertadas, pues no se tiene clara información de los procesos en los que está involucrado el agua. Mi nombre es Jonathan Hernández, CTO de Lynx, CTO y cofundador de Lynx y quiero mostrarles los esfuerzos que hemos realizado como empresa para mejorar el uso del recurso hídrico en el sector, principalmente en el sector agro y en el sector industrial. En Lynx, creemos que todo está conectado y queremos mejorar el link o la conexión más importante, la del ser humano, con su medio ambiente a través de la tecnología. Hemos desarrollado un ecosistema al que denominamos ecosistema de sostenibilidad, donde tenemos tres componentes principales. Lynx IoT, Lynx BI y Lynx Analytics, que ahorita vamos a ver cómo se involucran en todo el tema de la gestión del recurso hídrico. En este momento estamos impactando más de 100 compañías, tanto a nivel agrícola como industrial. Tenemos proyectos en cinco países en Latinoamérica, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Nos hemos destacado como una empresa innovadora y tenemos actualmente cuatro patentes, aquí no está del todo actualizado, son cuatro patentes, casi todas en el tema de monitoreo, en el tema de gestión de agua. Atendemos, como empresa, distritos de riego, sector agrícola e industria. En distritos de riego ayudamos a balancear la demanda hídrica con la oferta, incrementando el recaudo, la eficiencia de la operación y haciendo un cálculo de la demanda hídrica de los usuarios del distrito. En el sector agrícola conectamos agua, clima y suelos para hacer sostenibles las labores de campo. Aquí medimos el agua, cuánta agua hay disponible, cuánta agua se está utilizando para las labores agrícolas. El clima, con estaciones meteorológicas, medimos cómo están impactando las variables meteorológicas al cultivo. En ese caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con agua, cuánta agua se está aprovechando por medio de la precipitación. Y en suelos, como lo decían en una de las preguntas que tenían en la anterior presentación, medimos la condición directamente del suelo a través de tensiómetros para saber cuánta agua hay que aplicar en el cultivo. En industria tratamos de disminuir la huella hídrica mediante el uso sostenible de fuentes hídricas y la eficiencia de procesos. Aquí lo que principalmente hacemos es eficiencia energética, eficiencia en la operación, en todo lo que tiene que ver con activos que hagan aprovechamiento del recurso hídrico, cumplimiento en permisos de aguas y sostenibilidad en los acuíferos. Esta presentación se basa en un concepto que es la industria 4.0, que son un conjunto de tecnologías que han emergido para ayudarnos a tratar con la gran cantidad de datos que estamos produciendo. Aquí tenemos tecnologías como computación en la nube, el internet de las cosas, que son esa serie de sensores que recogen datos de diferentes fuentes. El sensado remoto, que a través de imágenes satelitales se puede establecer las condiciones, en este caso de los cultivos, por ejemplo. La robótica, el business intelligence, la inteligencia artificial, blockchain, y todo esto es marcado en un tema que es la sostenibilidad. A partir de estas tendencias tecnológicas, de este grupo de tecnologías que hacen parte de lo que llamamos industria 4.0, tenemos un aliado para mejorar esa relación entre oferta y demanda hídrica, para poder aprovechar esos márgenes de mejora que nos van a llevar a hacer una labor más sostenible, un uso más sostenible de recursos, y de asegurar la viabilidad de nuestras actividades para un futuro. Aquí, por ejemplo, el internet de las cosas nos ayuda a obtener información de las diferentes fuentes hídricas, ya sean aguas superficiales, pozos profundos u otras fuentes, a ver cuánta oferta tengo, y también a medir cómo se está utilizando ese recurso hídrico, a conocer la demanda. Lo que tiene que ver con business intelligence nos ayuda a la visualización de la información y a hacer un mejoramiento de las decisiones que se toman en la gestión del recurso hídrico. Y la inteligencia artificial entra como el gran motor que va a procesar toda esa información y va a generar esas recomendaciones de uso, va a encontrar tendencias, va a encontrar anomalías dentro de los procesos de uso del recurso hídrico y va a recomendar cuáles son esas mejoras que podemos hacer en nuestras actividades en lo que tiene que ver con el uso del recurso hídrico. Nosotros hemos desarrollado una arquitectura. Aquí la idea es cómo podemos conectar toda nuestra actividad en campo con la toma de decisiones y los resultados. ¿Tienes de casualidad agua? ¿Cómo podemos conectar toda nuestra actividad en campo con la toma de decisiones y los resultados que estamos alcanzando? Lo que hemos planteado entonces es una... Un conjunto de tecnologías que nos van a ayudar a lograr eso. A lograr que a partir de nuestras actividades en campo podamos tener una mejor toma de decisiones y a impactar nuestros resultados. Aquí entonces, hemos, por ejemplo, para la captura de datos, contado con tecnologías como el Internet de las Cosas, el Remote Sensing, para la información, para convertir, para ese proceso de convertir los datos en información y conocimiento, Business Intelligence e Internet de las Cosas, la visualización, que se apoya en tecnologías de computación en la nube y el almacenamiento, donde para asegurar la trazabilidad se utilizan conceptos como Blockchain. Todo esto para lograr lo que buscamos y es la sostenibilidad de nuestras actividades en lo que tiene que ver con el uso del agua. ¿Cuáles son los retos que tenemos en esa gestión del recurso hídrico? Aquí lo importante, o el tema central, es que las fuentes de agua no están siendo explotadas de forma sostenible en las cadenas de valor agroindustrial. Como habíamos visto, tenemos tres hechos que se presentan, y es que el 90% del agua está representado, el consumo está representado en las labores agrícolas e industriales, son los mayores contaminadores y existe una sobreexplotación de los acuíferos. Aquí lo que queremos es, a partir de esas tecnologías, saber cuál es la huella hídrica integral, conectando desde la distribución del agua a través de los distritos de riego o las entidades que se encargan de distribuir el agua, los agricultores, la industria, el comercio y poder cerrar el sistema para poder tratar esto de una forma sostenible. En cada actor de la cadena se incrementan costos de operación, se hacen viables negocios y se generan conflictos cuando no se tiene en cuenta esa huella hídrica integral. Qué pena. Sí, yo creo. Viajé casi toda la noche y luego nos estuvieron dos horas en el avión, yo creo que eso me causó una alergia. Bueno, entonces, no se tiene una visión integral del uso del agua, no se toman decisiones acertadas, puesto que no se tiene clara información de los procesos en los que está involucrado el agua. Por eso, nosotros hemos planteado en lo que tiene que ver con gestión del recurso hídrico, el concepto de agua transparente, trazable e inteligente en cadenas de valor. La idea es darle transparencia a los procesos donde esté involucrado el agua como recurso, generar una trazabilidad, o sea, poder obtener esos datos, convertirlos en información y luego en conocimiento de cómo estamos usando ese recurso hídrico. Y finalmente, a partir de tecnologías de analítica, de inteligencia artificial, poder darle inteligencia al uso del agua. Aquí es donde entran los tres componentes, Lynx IoT, con el que estamos haciendo transparentes, generando mediciones en los diferentes procesos que tienen que ver con el agua, Lynx BI, donde se presentan estos datos de tal forma que se conviertan en información y en conocimiento, y Analytics, donde se utilizan tecnologías de inteligencia artificial para encontrar tendencias, anomalías, dentro del uso del recurso hídrico. ¿Eso cómo se ha implementado? Entonces, por ejemplo, generando mediciones en los distritos de riego, mediciones tanto de la oferta como de la demanda, generando mediciones sobre los agricultores, impactando sostenibilidad y eficiencia en los ladores de campo, y en la industria, disminuyendo el uso, la huella hídrica y aumentando el uso sostenible de las fuentes hídricas. Entonces, todo parte de esto, el agua visible, trazable e inteligente. Aquí, entonces, hemos planteado esta serie de tecnologías, donde lo hemos aplicado exitosamente en diferentes actividades. Entonces, el tema de monitoreo de agua, que es la primera parte, agua transparente, se ha realizado en gestión de fuentes hídricas, cualquier tipo de fuente hídrica, ya sea canales abiertos, pozos profundos, motodombas móviles, reservorios u otras fuentes. Gestión de sistemas de riego, en este caso, somos, la tecnología es indiferente del sistema de riego sobre el cual se esté aplicando. Entonces, puede tener riego por gravedad, ventanas, aspersión o goteo. Aquí hay algunos ejemplos de instalación de sistemas. Aquí tenemos un equipo que mide sobre un canal abierto. Aquí hay uno que está instalado sobre un pozo profundo, donde se extrae agua subterránea, una motodoma móvil que se utiliza para la extracción de agua sobre fuentes superficiales y este que es un sistema móvil para medir en los frentes de riego donde se está haciendo uso del agua en la parte agrícola. Este es un esquema típico de la instrumentación de un pozo profundo. Por ejemplo, aquí se instala un sistema que está midiendo continuamente caudal, presión, nivel de pozo, consumos energéticos para poder correlacionar todas estas variables y plantear un uso eficiente de tanto del activo, o sea, de la bomba que se está utilizando para hacer extracción del recurso, como del acuífero. Toda esa data que se recoge se presenta de tal manera que el usuario pueda fácilmente ver en qué punto se puede hacer mejoramiento del uso del recurso. La idea es que sean indicadores accionables donde el usuario fácilmente pueda detectar esas anomalías o esas tendencias de uso del recurso. Hay un proyecto que realizamos con una cervecera en Perú, en Lima, donde la cervecera extrae agua de seis pozos diferentes que están dentro de la planta. La idea aquí era buscar la eficiencia en el uso de los pozos profundos usando todas estas tecnologías. se planteó todo el stack de tecnologías que tenemos partiendo desde la instrumentación donde aquí tenemos ya una imagen real del sistema. Se hace la medición del consumo energético, se hace la medición de los niveles del pozo, caudal y presión. Luego, todo eso se convierte en indicadores accionables donde hay tableros, indicadores, reportes, gráficas, se pueden hacer se puede realizar creación de modelos y se pueden programar alertas. Aquí, por ejemplo, en las primeras semanas de implementación del proyecto se hizo la instalación de la instrumentación y se comenzaron a recibir datos. Se programaron alertas de encendido de los pozos y solamente con ese tema sencillo de encendido nos dijeron no, es que el sistema no está funcionando bien porque me están llegando muchas alertas de encendido. Entonces, lo que se hizo fue una revisión de cuál era ese perfil de uso de los pozos y resulta que los encendidos sí se estaban realizando. O sea, los operadores llegaban al pozo y simplemente lo encendían y lo apagaban a la media hora. Eso es un uso ineficiente y solamente con esa información ya se pudo comenzar a tomar decisiones acerca del uso de los pozos para hacer el mejoramiento del uso del recurso. El supervisor virtual, a partir de toda la información que recibimos, es una entidad que a partir de inteligencia artificial puede detectar automáticamente esos insights que te tiene sobre el uso y hacer recomendaciones a los usuarios. Ahí se puede decir no, es que se está encendiendo ineficientemente los pozos, este pozo no se está dejando descansar lo suficiente, hay que mejorar el uso del pozo o una bomba que se esté saliendo del perfil de consumo energético, se podría detectar automáticamente y hacer la recomendación de mantenimiento. y dentro del tema de analítica se desarrolló un algoritmo para las recomendaciones en el encendido de los pozos. Resulta que en el tema de agua subterránea hay interacciones entre los diferentes pozos, los pozos estaban en un área geográfica pequeña, entonces habían interacciones, cuando se encendía un pozo podía afectar el perfil de otro de los pozos. Entonces lo que se hizo a partir de los datos y eso es una de las capacidades que tiene la inteligencia artificial es detectar esas tendencias que son invisibles a lo humano y que solamente a partir de una gran cantidad de datos se pueden detectar y hacer recomendaciones. ¿Qué recomendaciones se lograron? Decir cuál debe ser el orden de encendido de los pozos profundos y qué pozos se deben dejar descansar en cada momento. Aquí entonces se tuvo impactos sobre la operación, disminución del caudal, el volumen y las horas de encendido, impactos sobre el acuífero, mayores tiempos de descanso y menores tiempos de niveles críticos y en cuanto a costos fijos que sería el tiempo de mantenimientos y posibles daños en los pozos. Esta es una de las imágenes que muestra el algoritmo que define cuántos pozos se encender de acuerdo con la demanda que tiene la planta y cuáles son los pozos mejores calificados para encenderlos en cada momento. dentro de los beneficios la sostenibilidad en el uso del acuífero, cumplimiento normativo, había un tiempo máximo de encendido por cada uno de los pozos, eficiencia energética y un sistema de mantenimiento predictivo que ya podía decir qué bombas se deben se les debe programar mantenimiento no solamente por el número de horas de operación sino también por descubrimiento en tendencias de consumo de energía eléctrica. Aquí tenemos algunos de los tableros típicos, por ejemplo en permisos de aguas lo que se intenta es decir si los pozos cumplen o no cumplen con el permiso otorgado de agua, de consumo de agua en operación hacer un seguimiento de la operación saber cuál es el caudal el caudal promedio el volumen total cuántas horas ha estado encendido y cuál es el nivel de eficiencia o sea cuánto caudal por cantidad de tiempo se ha podido extraer de la fuente hídrica. Hay diferentes reportes dependiendo de lo que se quiera analizar y en operación principalmente el tema de energía eléctrica o sea de consumos energéticos y calidad de red identificar anomalías en el consumo de energía eléctrica entonces por ejemplo aquí se pudo detectar bombas que tenían descompensaciones como son sistemas trifásicos podían estar descompensados y eso llevaba a una ineficiencia en la operación todo esto a partir de los datos y el tema de mantenimientos predictivos donde se identificaban anomalías en las variables eléctricas entonces a ver por ejemplo para un nivel determinado de consumo de extracción de caudal cuál es el nivel óptimo de consumo de energía eléctrica si ese nivel se aumenta pues se debe recomendar un mantenimiento del sistema y en el tema ambiental lo que tiene que ver con huella hídrica entonces aquí lo que se hizo fue cruzar toda la información de la oferta de agua que sería el nivel de los pozos con la demanda sería cuánto se está extrayendo y la producción total de la planta de esa manera la planta podía calcular cuál era la cantidad de agua que utilizaban por cada hectolitro de producción este es un ejemplo bueno este no es el sistema el centro de control real esta es otra otra empresa que es un ingenio azucarero donde tiene un centro de control con los tableros de control que proveemos para hacer un seguimiento al uso del recurso hídrico entonces aquí tenemos aquí tienen la medición en cada uno de los canales tienen una red pluviométrica por ejemplo también para saber cuáles áreas han sido en cuáles áreas han habido precipitaciones donde se puedan ahorrar riegos entre otras variables que se miren y nuestro asistente virtual inteligente al que hemos llamado AVI que es el encargado de analizar la información y generar recomendaciones que llegan al usuario ya sea por correo electrónico whatsapp o tele entonces hay diferentes temas de alertas para cumplimiento normativo y un componente de mapas donde se traduce toda la información que obtenemos a una vista georreferenciada esto principalmente para los agricultores aquí esta es una vista de una hacienda productora de caña de azúcar donde tenemos las diferentes suertes los diferentes lotes de cultivo y la condición del suelo medida a través de tensiómetros para saber para poder hacer una priorización del riego saber cuánto hay que aplicar y cuándo hay que aplicar el agua con esto podemos hacer un cálculo de la eficiencia de riego y otros indicadores de la operación huella hídrica cuántas horas se está gastando por hectárea en el riego y cuál es el caudal promedio en cada una de las fuentes hídricas y el mapa de necesidades hídricas donde indica por cada uno de los lotes cuál es la necesidad hídrica de cada uno y así aplicar solamente lo necesario dentro de los futuros de esta tecnología a partir de todos los datos se pueden comenzar a generar modelos con los cuales podemos optimizar diferentes actividades por ejemplo modelación agroclimática donde estamos trabajando un modelo de evapotranspiración por zonas para poder calcular la evapotranspiración a través de estaciones meteorológicas modelo de rendimientos donde se trata de eso ya lo hemos probado en cultivos de aguacate a partir de las variables meteorológicas poder predecir cuál va a ser la producción en el cultivo modelos de sostenibilidad cálculo de huella de agua y huella de carbono y otros modelos que son implementables a partir de esta misma arquitectura entonces aquí pues estos son como los esfuerzos que hemos realizado algunos de los logros que hemos alcanzado como como empresa en el tema de la gestión del recurso hídrico y pues lo que intentamos es que a partir de esas tendencias tecnológicas de la industria 4.0 podamos mejorar el futuro del agua y del uso que le estamos dando al agua muchas gracias por la atención bien vivimos ¿vivimos todavía? sí gracias Jonathan también por la presentación sabemos que tuviste un viaje no menor tuviste dos horas dentro del viaje sí es que el viaje fue desde la medianoche llegamos a las 5 a Santiago salíamos a las 8 supuestamente de Santiago por acá pero nos tuvieron más de dos horas esperando en pista dentro del avión entonces fue bastante agotador bueno espero que valga la pena entonces el viaje gracias por la presentación y también dejo el micrófono abierto para quien tenga alguna inquietud pregunta poder plantearla a Jonathan hola Jonathan muchas gracias por la presentación mi consulta un poco más con sistemas tan robustos de información como el que ustedes presentaron recién ¿cómo trabajan con el usuario final la transferencia y el uso final del software? en la práctica yo he visto muchas veces que se generan soluciones robustas de este tipo pero finalmente el usuario no lo utiliza porque muere un poco aplastado por el tipo de datos y el tipo de información ¿cómo lo han abordado ustedes desde el punto de vista de lo que tienen usted allá? bueno nosotros desde el principio hemos hemos tratado de de integrar lo que es la usabilidad dentro del diseño del software y siempre estamos pensando en cómo hacerlo más simple pero a pesar de esto los usuarios muchas veces no usan no usan el software entonces nosotros hacemos un monitoreo del uso y al principio cuando iniciamos con el monitoreador encontramos que el usuario no accedía a la plataforma o sea prácticamente estaban midiendo y solamente estaban esperando las alertas que el sistema genera automáticamente entonces por esta razón lo que hemos intentado es que la tecnología se comunique con el usuario en su lenguaje o sea en lenguaje natural y ese es uno de los trabajos en los que estamos enfocados en ese momento y es en AVI en el asistente virtual inteligente donde el usuario puede entablar una conversación en lenguaje natural con el sistema porque el uso de la plataforma si es un poco a nivel más técnico si hay personas dentro de las dentro de las compañías que ingresan pueden hacer el análisis de la información pero no está disponible para todos los tipos de usuario entonces mediante ese asistente virtual inteligente intentamos que la tecnología pueda estar accesible a cualquier usuario entonces que no sé la finca por ejemplo que mostraba allí el mapa de necesidades hídricas es de una la propietaria es una señora muy activa que le gusta la tecnología pero pues no tiene el manejo entonces la idea es que ella pueda ingresar y decir no sé cuál ha sido el caudal promedio que ha aplicado al cultivo en la última semana y que el sistema pueda responder a ese tipo de preguntas o también por medio de reportes automatizados entonces llega un reporte y dice este es el reporte de uso del recurso hídrico o el reporte de variables meteorológicas de la última semana entonces con respecto a este reporte está la información y estas son las recomendaciones que se dan entonces la idea es esa por medio de este tema que es tan popular en este momento que son los sistemas de lenguaje natural poder hacer interacción con el usuario ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo? Con Daniel nuestro próximo speaker mañana gracias muy amable qué interesante tu presentación porque estamos en la macro zona norte en la cual tenemos grandes cuencas hídricas con problemas conflictos incluso de tipo judicial que han sido creados lo digo responsablemente como ex ministro presidente de un tribunal por otorgamiento administrativo de derechos sobre otorgamiento tenemos cuencas hídricas en gran conflicto en Huasco Copiapó Río Loa las cuales están intervenidas precisamente porque se han entregado se han sobre otorgado derechos y eso genera un problema de monitoreo vigilancia cumplimiento entonces qué relevante lo que se plantea en esta exposición que permita correlacionar correlacionar la información sobre otorgamiento de permisos administrativos que en Chile para que tú lo sepas se otorgan a través de un procedimiento del código de aguas es un otorgamiento que entrega la administración del estado a diferencia de otros procesos como los mineros en materia de sustancias concesibles vía judicial lo interesante es que son procesos que permiten mejorar el cumplimiento de derechos y determinación de caudales no sé si sobre esto nos pudieras comentar alguna experiencia que han tenido internacionalmente sobre control y seguimiento respecto a autoridades fiscalizadoras eso bueno nosotros en ese momento en Colombia funciona muy similar hay un permiso de uso de agua que se pide a unas entidades que se denominan las CAR corporaciones ambientales y regionales cada usuario debe pedir ese permiso que le otorga el permiso y las CAR están exigiendo la instalación de un sistema de medición continua sistema de monitoreo pero lo que hace cada CAR es que al final ya sea del semestre o anualmente viene un reporte del uso de cómo se está usando para ver si la persona está respetando el permiso de uso de agua hemos tenido una experiencia muy similar a lo que cuentas había una zona donde había muchos conflictos por el uso del agua la fuente hídrica era muy limitada y resulta que pues bueno la fuente hídrica es un río donde hay diferentes usuarios a diferentes alturas del río entonces si un usuario si varios usuarios en la parte alta del río hacen uso del recurso hídrico los de abajo se van a quedar sin disponibilidad del recurso y era lo que pasaba en esa cuenca y era que algunos usuarios tenían que colocar vigilancia armada porque resulta que los que estaban en la parte alta colocaban su entrada hacia su finca y los de la parte baja llegaban a dañarle las entradas para que el agua pudiera bajar entonces había un conflicto incluso llegaba a conflictos ya que colocaban en riesgo la integridad de las personas porque colocaban seguridad armada para vigilar esas tomas de agua ahí lo que se implementó fue una medición en la parte alta en la fuente hídrica principal y se hizo medición también en cada uno de los usuarios y se implementó una una metodología que son turnos de riego con el sistema funcionando y monitoreando todas las entradas y todas las salidas de agua se puede garantizar por medio de los datos se puede diagnosticar y se puede evaluar cómo se están respetando esos turnos de riego en ese caso cada usuario ya sabía usted le toca el miércoles desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del jueves y se verificaba si el usuario estaba respetando ese turno de esa manera se mejoró la situación esas presiones sociales después bajaron y se pudo hacer seguimiento de cómo se está usando ese recurso disponible en esa cuenca hídrica ese fue como digamos un ejemplo muy similar a lo que planteas entonces ahí lo importante como todo es que muchas veces listo queremos mejorar el recurso el uso del recurso hídrico pero la primera acción que debemos tomar es la medición o sea si no estamos midiendo no podemos no podemos mejorar el uso porque cada acción no sabemos cada acción qué impacto va a tener si no se está midiendo cuando se está midiendo podemos saber estamos siendo eficientes no estamos siendo eficientes y si implementamos esta acción cómo o en qué medida está mejorando así podemos priorizar los esfuerzos que hagamos sobre el uso del agua super muchas gracias Jonathan también por la respuesta y para la presentación te pido que te quedes un momento y también nuevamente invitar a la directora regional de ITAP Paola Torres para que te puedan entregar este reconocimiento por la participación de hoy gracias muchas gracias bueno continuando con la agenda a modo de recordatorio y también lo estábamos comentando en la mañana pueden escanear un código QR que va prontamente a aparecer por pantalla a través del escaneo de ese código QR van a poder responder una breve encuesta que les dará acceso justamente al repositorio de todas las representaciones del congreso nosotros estamos alojando todas las presentaciones de cada uno de los speakers la idea es generar un repositorio también para su tranquilidad vamos a estar grabando cada una de las sesiones y las exposiciones de manera tal también poder dejarla posteriormente alojada en este repositorio y ustedes tener la disponibilidad y el acceso libre de revisarlas nuevamente si es que alguna de ellas que les llamó más la atención o quieren ahondar en alguna temática dicho eso los invito a un pequeño break de 10 minutos a un coffee y continuamos con las siguientes ponencias ¡Muchas gracias!